Esta casa que quedó literalmente partida por una grúa, una grúa que intentaba llevar una pileta a la parte detrás del jardín de la casa. Bueno, ya pasaron dos meses, dos meses y piquito desde que esta casa quedó partida al medio. ¿Cómo vive esta familia a dos meses y pasados los dos meses? Casi tres meses. ¿Hay alguna solución en puerta? Allí está Carla Ricciotti en Mataderos. Carla, buenas tardes. Buenas tardes, Elio. Y sí, ¿cómo viven? ¿Cómo pueden, te diría? Porque están las habitaciones habitables, las han arreglado bastante, pero mirá lo que es el piso superior en donde había caído la grúa, es aquel 27 de enero. Todos recuerdan que estuvo la grúa aquí en la puerta prácticamente una semana hasta que se realizaron todas las pericias, hasta que empezaron a poder mover los escombros y a poder arreglar un poco la casa en general para que fuera justamente habitable. Las vigas que ustedes están viendo en estos momentos son lo que los ayudó a sostener este brazo de la grúa para que no se diera más, para que no ingresara a lo que es el fondo de la casa, pero estuvo conteniendo estas vigas, este brazo tan pesado de la grúa, pero miren las paredes, cómo han quedado resquebrajadas, las vigas que han sido removidas, tienen tapados con nylon parte de los techos. Porque Néstor, nos contaba recién, Néstor, buenas tardes. Vos nos contabas recién, están viviendo de una manera bastante traumática, después de estos tres meses, después de que todavía no encontraron las soluciones y filtraciones que siguen teniendo, peligros de derrumbe, cables que si bien ya han sido resguardados de los peligros más importantes, siguen todavía todo a medio hacer, ¿no es cierto? Muchos no pueden avanzar. Buenas tardes, no, la verdad que no, tenemos problemas, acá al segundo piso la parte eléctrica está cortada, porque tenemos cables que están pelados y hay problemas de electricidad, no podemos utilizar el arma porque se dispara en cada momento, los días de lluvia estamos sufriendo porque por más que tengamos tapados, como ustedes están viendo, con los nylon y todo, cuando hay mucho viento, esos nylon se desprenden y el agua ingresa en los pisos abajo. El sábado pasado, la tormenta del sábado pasado, nos entró tanta agua que nos quemaron los televisores que teníamos en la planta en el primer piso. Después tenemos todos los hilos rasos del primer piso dañados, de durlo, que hay que hacerlo de nuevo, pisuras en las paredes, y bueno, y esperando que la empresa se haga responsable. Ahora nos volvieron a pedir otro desglose del presupuesto, pero bueno, así estamos viviendo. Y la demolición la hicimos nosotros porque realmente los vecinos corrían riesgo de que tuvieran daño. Y no se ve, prácticamente esto parece que hubiese un patio, pero acá no se podía subir. Acá vino Defensa Civil para poder abrir la puerta, para poder ingresar en el segundo piso por los escombros que había. Los está escuchando Néstor, Eleonora. Bien, muy bien. Néstor, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Realmente son impresionantes, impactantes las imágenes que estamos viendo de tu casa. O sea, varias preguntas que tengo, que me quedan muchísimas dudas. En primer lugar, saber si tanto vos como tu familia hoy corren peligro dentro de la casa, durmiendo allí, habitándola. No, no, hola, buenas tardes. No, la verdad que no, por ese sentido estamos bien. La casa, si bien tiene daños estructurales muy pequeños en los pisos inferiores, que nos permiten dormir, nos permiten vivir y no tenemos peligro de derrumbe. Sí, tenemos las filtraciones de agua, lamentablemente, eso sí no lo podemos evitar. Bueno, o sea, el peligro de derrumbe, entonces, por esa parte está descartado. Pero sí vos hablabas de también filtraciones de agua y estos días muy lluviosos que hemos tenido, que de hecho hasta se te quemaron los elementos eléctricos que tenés dentro de tu casa, los televisores y demás. ¿Quién responde a esto, Néstor? En realidad que tendría que responder esa, la empresa Pauline, la que nosotros habíamos contratado para que nos pasara la pileta hacia el fondo, y todavía no tenemos respuestas. La última conversación, nosotros entre nos habían pedido, yo el primer mes por un problema de salud de mi mamá, que estuvo internada, estuvo mal hasta que falleció el mes pasado, le había pedido un impas, que me respetaron. Mi mamá falleció el 21 de febrero, nosotros cuatro días después empezamos el diálogo, recién el 12 de marzo vinieron a buscar el listado de daños y el costo de todo lo que ocasionaron ellos. No nos, se habían comprometido en que nos iban a llamar esa misma semana, el fin de semana, pero bueno, no se pudo, no se pudo porque nos llamaron, no nos llamaron, hasta que nosotros tuvimos que presionar. Sí, y ustedes se volvieron a comunicar. Nosotros nos comunicábamos, pero después de una semana cuando nos comunicamos con ellos, nos dijeron que así no lo podían evaluar, que necesitaban de todo el desglose del presupuesto, entonces ahí es donde hicimos, demolición, reconstrucción, daños ocasionados de los elementos que teníamos, electrodomésticos, y bueno, se lo entregamos, esto fue el 12 de enero, perdón, el 12 de marzo, a la semana siguiente le volvimos a hacer lo que ellos nos habían pedido, y no tuvimos más respuestas hasta que salimos en los medios el martes, este martes pasado, al día siguiente, a primera de la mañana del estudio nos estaban llamando. Es tremendo. Entonces tuvimos una... Sí, es decir, realmente lo que yo les dije cuando vinieron a verme, ustedes vinieron porque nosotros salimos en los medios, si no hubiésemos seguido esperando. Y ahora lo que le tuve que hacer, un desglose de todo lo que vamos a hacer para que ellos lo recoticen con otras empresas constructoras, y bueno, y después ver qué van a hacer. Yo ya les dijimos que pasó mucho tiempo para estar viviendo así nosotros. Claro, según lo que vos estás relatando, al final, después de todos los daños ocasionados, de la forma en que se está viviendo allí dentro de tu casa, del peligro también que conlleva estas filtrazones de agua con el tema eléctrico, además de las molestias y demás, por tu relato están trabajando más ustedes para ellos que ellos para ustedes, que es lo que tendría que estar pasando. Es así, es así, es así, porque es más, nosotros tengo empresas constructoras, los arreglos que hasta ahora hicimos, que fue demolición, lo hicimos con nuestra gente. En su momento ellos, el primer día que ocurrió esto, a las dos horas me llamaron por teléfono y se pusieron a nuestra disposición. Dijeron que el señor Paulini le había dado orden al estudio que los representaba, que la casa tenía que quedar mejor de lo que yo la tenía. Realmente yo había confiado y pensé que iba a ser así, que se iban a comportar como una empresa por lo que son, pero ya pasó mucho tiempo y ya estoy dudando de todo. Y lamentablemente seguimos perjudicados nosotros. Sí, aparte otro punto importante, Néstor, es que hay un orden de prioridades, ¿no? Primero lo prioritario, antes de seguir pidiéndoles a ustedes presupuestos y chequeando y rechequeando, es ir por lo urgente, para que ustedes no tengan esas filtraciones, para que las comodidades que ustedes tengan hoy en la casa sean por lo menos las adecuadas. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, nos estamos arreglando nosotros. Yo, más de lo que estamos haciendo, no podemos hacer. Realmente yo no pensé llegar a casi dos meses y medio del siniestro y estar en estas condiciones. Lamentablemente yo confié y creo que nos comportamos bien nosotros, pero no nos restruyeron de la misma manera. Bueno, y lamentablemente reaccionan con los medios, como vos bien decías, esperemos que por lo menos de esta manera también reaccionen. Espero que sí, con la ayuda de ustedes sí. Yo creo que ya están entendiendo la desesperación nuestra, porque realmente estamos en una situación muy complicada, muy, muy complicada. Con los miedos de cada día, los pronósticos, estamos muy bien pendientes de los pronósticos del tiempo. Y ahora que estaban diciendo que había cuatro o cinco días corridos de lluvia, bueno, te imaginarás cómo estamos nosotros acá, desesperados, tratando de resguardar lo poco que nos está quedando, porque también se nos estropearon placares en el primer piso. Fue impresionante. La verdad que la lluvia de los otros días nos superó totalmente. Bueno, ojalá que haya una reacción rápida. Ya no la hubo, pero esperemos que de ahora en adelante sí. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Preguntarte nada más, por último, Néstor, ¿qué saben de las personas que habían resultado heridas ese día? Mirá, las personas que resultaron heridas, que eran de la empresa Crisis, de la empresa que nos proporcionó la pileta, uno de los chicos tuvo múltiples fracturas en las dos piernas, de Tiberi Peronet, se llama Julio, que felizmente está bien, pero el tratamiento le va a demandar más de un año. Y hay otro muchacho que se había golpeado la espalda, pero por lo que tengo entendido, nosotros tenemos comunicación, casi cada dos días nos estamos hablando. Están bien, por suerte están bien. Que también están reclamándole a la empresa Paulini, que tampoco tienen suerte con sus reclamos. Bueno, ojalá entonces que esto sirva de algo, ¿no es cierto? Para que a esta gente puedan agilizarle un poco todo lo que es la construcción, la reconstrucción de lo que era, como estaba la casa de ellos originalmente, como la habían soñado y como la construyeron. Pero bueno, la pileta finalmente la pusieron, quedó muy linda, pero bueno, todo este daño que se hizo con la caída de la grúa, con la mala pericia de quienes estuvieron a cargo de todo este operativo. Y hoy, casi tres meses después, todavía están pagando las consecuencias. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias, Néstor. Ojalá que realmente se haga algo al respecto. Ahora vamos a cambiar de tema, porque tenemos que hablar de la avioneta que se cayó en La Pampa y que terminó con la vida.